¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, este es el nuevo stage, el stage de la Pupa, Puperta. Bueno, ¿cómo es el seu stage? A ver qué tal nos va, soy nivel 1. Esta va a crear una plataforma internacional, queremos que tal nos jueguen en este stage 9. Como podemos observar, la Puperta está apretada, tiene cuatro brazos. Y queremos que hace. Bueno, que el calapito no tenga nada, nada, ni churras. Pero... Y un panzer negro, cruz altamente peligroso. Bueno, primero el tarot. Bueno, vamos, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Es que siempre acá. Vamos a ver. Es que siempre para acá. Y el siguiente tarot. Ven aquí. Bueno, listo, continuamos, oh, un mago negro, continuamos, oh, ahí está la nueva criatura para que tantos, que vachen el tío esa vez, joder, oh, 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 ah, no ha sido mierda, ¿qué? salió otra vez, no había un bariquita ligada, algo me dice que, no, mierda, no, la concha de tu madre, no, bueno, la huevo, fraude, es un fraude con esta criatura, ¿qué esperar de ración? ¿por qué nos dan criaturas como estas que son, que están para un especial, algo, por ejemplo, especial, eh, vaca, de concha de sus madres, odio, odio estas brigadas, por qué le dan un culo, por qué, por qué ración, por qué nos das cosas así, como estas, como una criatura, como una criatura tan perfect, por qué, ¿qué te hemos hecho? ¿acaso no danos bien? jaja, para que nos des una criatura tan, tan knack, ¿por qué ración, por qué? no, 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 joder, caballitos, caballito, puto, puto, un, un silver, primera vez, por primera vez un silver en un stage, ojo la huevo, ah, autonomy, rectángel, ahí, única, es madre, ah, prácticamente que a veces esaurus, Estos dos caballos golpean estos lejos No sabemos lo estoy dando Largo el caballo marica Ah bueno Eran 4 vs 1 Jajaja, mientras ya estaba el silver Bueno, está sin curas Bueno gente, desde el... Bueno, aquí probando a la nueva criatura Bueno gente, esto sería todo Saludos, este... Serio C no se despide gente, es otra Opiniones Eh, otra criatura Caca